Quiere revitalizar los vínculos de España con América Latina y así estimó que Colombia constituía una visita obligatoria. En esta ocasión, Pedro Sánchez ofreció a su país como eventual sede de las negociaciones con la guerrilla del ELN y afirmó no dudar de las intenciones de paz de su homólogo colombiano. Cualquier asunto que Colombia necesite de España para consolidar la paz en Colombia, ya les adelanto que diremos que sí, que estaremos con nuestros hermanos de Colombia para que esto sea una realidad más pronto que tarde. El mandatario socialista resaltó lo que él mismo llamó un extraordinario esfuerzo de la sociedad colombiana en cuanto a la acogida del millón de venezolanos debido a la crisis generalizada. Sánchez confirmó de paso el desembolso por parte de la Unión Europea de 35 millones de euros para ayudar a la región en su gestión de la ola migratoria. Cambia de tono acerca de Venezuela en comparación a su predecesor, Mariano Rajoy, que reemplazó en el poder tras una moción de censura, sin mostrar complacencia. No se puede llamar democracia a un sistema que tiene presos políticos, tienen carcelados por sus ideas, se tiene que resolver entre venezolanos esta crisis que dura ya muchos años, que está trayendo mucha pobreza y mucha miseria y mucho sufrimiento al pueblo venezolano. La siguiente parada de esta gira es ahora en Costa Rica, que enfrenta las consecuencias de la crisis en Nicaragua. La cita es con el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.